En Pacífica Salud, siempre a la vanguardia de la tecnología y la innovación médica. Hemos iniciado el programa de cirugía robótica con la aplicación del sistema Hugo Rass de Medtronic. Una herramienta de mejor precisión para el cirujano, más ergonomía para el cirujano. Nos proporciona al paciente menos días hospitalarios, heridas quirúrgicas más pequeñas, menos dolor, mejor recuperación post quirúrgica. La cirugía robótica vino para quedarse por las posibilidades que hable para Pacífica Salud, para los cirujanos y sobre todo para los pacientes que se van a ver beneficiados. Esta primera cirugía ha sido exitosa, son el inicio de esta nueva era en cirugía robótica y la implementación de esta tecnología da grandes beneficios para el paciente y para el cirujano. En Pacífica Salud, lo más valioso eres tú.